Hemos escuchado historias sobre personas que sobrevivieron en el desierto, en la selva amazónica y en islas deshabitadas durante semanas. Tales historias muestran cuán duras y resistentes pueden ser las personas, pero entre tantos casos, hay uno que realmente puede sorprenderte. Es la historia de un hombre que pasó tres días dentro de un barco hundido en el fondo del océano Atlántico. No tenía tanques de oxígeno, electricidad, comunicación de alimentos, pero sobrevivió. Entonces todo sucedió en 2013 en un remolcador que se desplazaba por las aguas del océano Atlántico a lo largo de la costa de Nigeria. Ese día temprano en la mañana hubo una pequeña tormenta. El remolcador tiraba de un buque con tanques de aceite. Entonces, de repente, se formó una gran ola. Se estrelló contra el barco y rompió el cable. A las 4 y media am, el remolcador se volcó. Toda su cubierta estaba bajo el agua y el casco del barco sobresalía de la superficie. El barco comenzó a hundirse lentamente. La tripulación de 12 personas quedó atrapada ya que todos estaban en sus habitaciones cerradas. Habían cerrado las puertas de sus camarotes por precaución ya que había muchos piratas en esas aguas. Debido a las puertas cerradas, no podían salir, pero uno de ellos, el cocinero Harrison O'Kinney estaba en el baño en ese momento. El baño se volcó. Harrison cayó al techo. Toda la ropa y los estantes del baño cayeron sobre su cabeza. Estaba atónito y no entendía lo que estaba pasando. Cuando escuchó los gritos de los demás tripulantes, se dio cuenta de que el barco se estaba hundiendo. Harrison luchó por ponerse de pie. Agarrándose a las paredes, salió lentamente de la cabina. El nivel del agua subió por encima de su cabeza. Harrison respiró hondo. Intuitivamente impulsado por el miedo, llegó a la sala de ingeniería. Había un pequeño espacio con aire. Ese lugar no estaba completamente inundado ya que el agua no llegaba allí y el aire no había salido. Harrison se dio cuenta de que ese era el lugar más seguro para él en ese momento. No tenía agua dulce ni comida. Estaba en una habitación fría y húmeda. El piso se inundó y los pies de Harrison comenzaron a congelarse. Casi no había posibilidad de supervivencia. El hombre encontró una botella de refresco dentro de la habitación y un chaleco salvavidas con dos linternas adheridas. En ese momento, el barco había descendido al fondo del océano a una profundidad de 30 metros. Esto es aproximadamente la altura de un edificio de 10 pisos. El casco del barco se comprimió y emitió un chirrido debido a la presión del agua. Entonces Harrison escuchó movimiento extraño fuera de la puerta. Eran tiburones y otros peces que investigaban la cubierta. En este momento Harrison comenzó a perder la esperanza. La falta de alimentos y la presión no eran los principales problemas. La cantidad de aire era pequeña, lo que significaba que había poco oxígeno. Cada 24 horas una persona promedio consume alrededor de 10 metros cúbicos de aire, lo que significa que a Harrison le quedaban menos de un día para respirar, pero a pesar de ello vivió en tales condiciones durante unas 60 horas. Esto sucedió gracias al agua. La presión alrededor del barco era tan intensa que comprimía el aire unas 4 veces. Otro problema era la respiración del cocinero. Cuando inhalamos, absorbemos oxígeno. Cuando exhalamos, liberamos dióxido de carbono. Esta sustancia es peligrosa para la salud si su concentración en el aire es del 5%. Harrison llenaba lentamente la habitación con dióxido de carbono y no podía salir. Con cada hora se hacía más difícil respirar, pero aquí nuevamente tuvo suerte. El agua absorbe dióxido de carbono y Harrison se movía y la salpicaba en diferentes direcciones. Por lo tanto, sin saberlo, aumentaba el área de agua y mantenía el nivel de dióxido de carbono por debajo del crítico. Pero los peligros no terminaban allí. En una habitación oscura y fría puede ocurrir hipotermia. Es una condición cuando la temperatura de tu cuerpo cae por debajo de 35 grados centígrados. Te enfrías y tu percepción del mundo se distorsiona. No entiendes dónde estás y qué está pasando. Puedes perder la memoria e incluso experimentar un síndrome del escondite. Este extraño comportamiento ocurre durante la hipotermia cuando una persona trata de encontrar un pequeño refugio, incluso si está en una habitación cerrada. Hasta puede comenzar a cavar el piso frío con sus propias manos. Al mismo tiempo, una persona se congela rápidamente y pierde el conocimiento en dos horas. La habitación de Harrison se llenaba desde abajo con agua helada. No habría sobrevivido en tales condiciones si hubiera permanecido en el suelo durante varias horas, pero logró construir una pequeña plataforma con un colchón. Esto lo mantuvo ligeramente por encima del nivel del agua. Con cada hora que pasaba, el miedo y la desesperación inundaba más y más la mente del sobreviviente. No podía salir por muchas razones. Una de ellas era que solo un poco de luz solar pasa a tal profundidad y Harrison no podía verla. La botella de refresco estaba casi vacía y las luces habían dejado de funcionar. El hombre se encontró en total oscuridad, pero su salvación estaba cerca. Mientras los rescatistas buscaban sobrevivientes cerca, él pensaba en su familia y en su vida. Harrison notó rayos de luz a través de un agujero. Los buzos estaban examinando el fondo del mar. Era la única oportunidad de sobrevivir. Harrison salió del lugar y nadó hacia los rescatistas. Se estaba abriendo camino a través de la oscuridad. El rayo de luz proveniente de la linterna del buzo desapareció. Harrison trató de encontrar al buzo a ciegas, pero estaba en el otro extremo de la cubierta. Su oxígeno se estaba acabando, por lo que Harrison decidió regresar. Casi no quedaba aire en sus pulmones. Empezó a asfixiarse, pero aún así llegó a la sala de rescate. Lo principal era no desesperarse. Era su única oportunidad de salvación. Después de recuperar el aliento y reponer el suministro de oxígeno en sus pulmones, Harrison hizo un segundo intento. Salió de la habitación y buscó a los buzos. Nadó hacia ellos con todas sus fuerzas. El salvavidas no veía a Harrison, por lo que el cocinero le golpeó el cuello por detrás y le agarró la mano con fuerza. El buzo inicialmente se asustó, pero se dio cuenta de que una persona viva estaba frente a él. Harrison nadó hasta su habitación y guió al salvavidas cuando se le acabó el oxígeno. Puedes encontrar fácilmente una grabación de la cámara del buzo en internet donde se ve al asustado Harrison en su sala de rescate durante el encuentro con el buzo. Los rescatistas le dieron una máscara de oxígeno. No podían creer que hubiera una persona viva frente a ellos. Harrison no pudo llegar inmediatamente a la superficie debido a la presión. Pasó unas 60 horas en el fondo del mar, por lo que necesitaba cambiar el nivel de presión lentamente para evitar daños a su salud. Por eso los buzos lo pusieron en una cámara de descompresión para reducir gradualmente la presión externa. Luego, cuando Harrison salió, vio estrellas. El cocinero pensó que había pasado en el fondo del océano todo el día, así que se sorprendió cuando descubrió que había estado bajo el agua durante 60 horas. Además, pensó que todos los miembros de la tripulación se habían olvidado de él y habían abandonado el barco al principio. Han pasado muchos años desde entonces, pero Harrison todavía tiene pesadillas sobre su cuarto de rescate. A veces se despierta en medio de la noche y le dice a su esposa que la cama se está hundiendo y que están en el mar. Un caso similar ocurrió en 1991 con el buzo Michael Profut. Estaba estudiando un submarino hundido en la costa de Baja California. Durante esta inmersión, rompió accidentalmente su regulador de respiración y se privó de las reservas de oxígeno. Michael no podía llegar a la superficie porque estaba demasiado profundo. No habría tenido suficiente aire en sus pulmones. Afortunadamente, el buzo encontró un lugar con aire dentro del submarino. Nadó hasta allí y esperó a los rescatistas. Pasó dos días bajo el agua en completa oscuridad. Comió erizos de mar crudos y bebió una pequeña cantidad de agua tibia de una olla encontrada. Afortunadamente, los rescatistas lo encontraron. Michael Profut salió de la trampa y sobrevivió.